Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tips en Línea, el espacio en el que te contamos sobre las últimas tendencias en informática, gadgets y redes sociales. ¿Y qué tal comenzar con un poquito de Séptimo Arte? Porque la plataforma YouTube ha visto 100 películas completas en español para el disfrute de toda la familia. El canal de YouTube Videociana ha creado un listado de los 100 largometrajes en español que se pueden visualizar sin suscripción alguna. Entre las películas disponibles de forma gratuita hay cine familiar y para un público más adulto. La plataforma incluye películas como El Perfume, Historia de un Asesino o La Emotida Precious para los amantes del drama. También Contrarreloj para aquellos que echen de menos la acción y si lo que buscan es terror, se incluye en su catálogo películas como En la Tiniebla o La Monja. El contenido gratuito solo se verá interrumpido por pequeñas pausas publicitarias. Por otro lado, YouTube reducirá la resolución de video predeterminada en todo el mundo. Ahora los contenidos se reproducirán en estándar o 480p. Sin embargo, por ahora los usuarios seguirán teniendo la opción de seleccionar resoluciones más altas de manera manual. Según la plataforma, esta medida, que busca disminuir la carga de Internet durante la pandemia de coronavirus, se extenderá por 30 días. La misma medida también fue adoptada por Facebook, que reducirá la cantidad de datos en las transmisiones de videos tanto de la red social como de Instagram.